Bueno, primero ha sido un enorme placer, una gran satisfacción para todos los araucanos, para los gobernantes, para las comunidades que participamos en este evento, tener a un araucano, un hijo de esta tierra, en un espacio tan importante a nivel nacional como el director nacional de INVIAS, al doctor Alfonso Latorre, pues sin duda nos llena de orgullo, pero también de mucha esperanza. Entonces, cuatro prioridades. Primero, la prioridad número uno respecto a la vida y la soberanía, hay un cómpens, un cómpens de 300 mil millones de pesos para 10 años, solicitud específica, acortar el tiempo de ejecución y aumentar el volumen presupuestal para este proyecto, para que haya un verdadero impacto sobre este eje vial tan importante para todos los araucanos, en especial para el Piedemonte Llanero. Dos, la vía Lantioqueña-Zaravena, esta es la arteria de comunicación más importante para todos los araucanos, por ahí transitamos los araucuiteños, los aravenenses, los tameños, los fortuleños, los araucanos, por tanto, este es nuestro eje de comunicación más importante al interior del departamento, y hemos solicitado al director de INVIAS una financiación, una intervención importante en este eje vial. Tres, un eje vial de mucha importancia porque comunica la vía de primer orden, esa vía Arauca-Panamá-Puerto Jordán-Tame y la vía Antioqueña-Zaravena, se comunica a través del eje vial Arauquita-Aguachica-Oasis-Panamá, este es un eje estratégico para el municipio de Arauquita, pero también para la integración regional. Y por último, una prioridad que es supremamente significativa para las comunidades es la intervención de la malla vial terciaria. Sobre estas cuatro prioridades, pues que versó nuestra intervención, nuestra solicitud, ante el director nacional de INVIAS, el doctor La Torre Araucano, de Nacimiento y de Corazón. ¿Hay voluntad por parte de INVIAS? Hay absoluta voluntad y vemos un hombre con mucho compromiso, no solamente por Arauca, sino un hombre con mucho compromiso por el país. ¿Y este proyecto a quién le presentará usted como alcalde? Nosotros, en el caso de Arauquita, tenemos ya viabilizado el eje vial Arauquita-Aguachica-Oasis-Panamá, que es nuestra competencia. Le corresponde al departamento, a la gobernación, viabilizar el eje vial Antioqueña-Zaravena. Le corresponde a la nación, desde luego, lo relacionado con el cómpes de la vía de la soberanía y también nos corresponde a cada uno de los alcaldes presentar viabilizados esos proyectos de vías terciarias, que ya es competencia de cada municipio.